Anjita Day declaró que no detendrá sus compromisos laborales con el grupo JNS por su embarazo, por lo que seguirá con las presentaciones pactadas para el resto del año como parte de la gira Metamorphosis Tour. Subrayó que esta segunda oportunidad de estar en escena musical con la alineación antes llamada Jinx es una bendición, ya que la gente ha sido increíble con ellas.